En primera, Andaluza, victoria destacada para la agrupación deportiva Mosqueo ante el Camas Club de Fútbol por 3-0. El conjunto palaciego no dio opción a su rival, ante el que se mostró fuerte en defensa y muy contundente de cara a la portería rival. El partido de hecho era propicio para el Mosqueo, ya que su rival es de los equipos flojitos del grupo. El Camas está en penúltima posición y solo ha sumado cinco puntos en lo que va de competición liguera. No obstante, había que ganar y así lo hicieron los aurinegros. Abrió el marcador Raúl Cruzado en el minuto 14 de juego, un tanto tempranero que consolidaba la superioridad de la agrupación deportiva Mosqueo, que no dio tregua al rival, puesto que en el minuto 26 el propio Raúl Cruzado aumentó la ventaja logrando el 2-0. En la segunda parte del encuentro continuó la superioridad de los palaciegos, que sentenciaron el partido con el tercer gol, obra de Pablo Fuentes en el minuto 52 de juego. 3-0 y 3 puntos que se suman al casillero de la agrupación deportiva Mosqueo, que actualmente ocupa la undécima posición, con un total de 25 puntos. En segunda andaluza también hubo victoria palaciega. La liara balompié se impuso a domicilio al club deportivo Pablo VI por 1-2, un triunfo muy importante para los verdiblancos en su lucha por escalar puestos en la clasificación. El 0-1 llegó en el minuto 10 de juego, obra de Raúl Valle, y 10 minutos después, en el 20, llegaba el 0-2, obra de Juan Luis Carvajal. El equipo local apretó entonces y obtuvo algún fruto, de hecho recortó distancias en el marcador al filo del descanso, gracias al gol de Raúl Ordóñez. En la segunda parte la liara defendió bien y logró un gran triunfo a domicilio. En tercer andaluza no hubo buenas noticias para los equipos palaciegos. Los Palacios Club de Fútbol cayó derrotado en casa ante el club deportivo El Tinte de Utrera por 1-3. Adelantó a los utreranos Alejandro Barcárcel en el minuto 20. A los cinco minutos empató a Los Palacios gracias al gol de Javier Troncoso, que sirvió para soñar con la remontada. Pero solo fue eso, un sueño, ya que El Tinte volvió a adelantarse en el 34, esta vez por mediación del tanto conseguido por Alberto Barcárcel. El 1-3 definitivo llegó prácticamente al final del encuentro en el 89 por mediación de Juan Jesús Muñoz. El Troval Unión Deportiva cayó derrotado por goleada en terreno nazareno. Perdió por 5-2 ante el Ibarburu. Los trovaleños poco pudieron hacer en un encuentro que comenzó muy animado. Marcaron los locales en el minuto 3 y en el minuto 5 empató el Troval. A los dos minutos, en el 7, volvió a adelantarse el Ibarburu, que ya cogió ventaja y fue sumando goles hasta firmar el definitivo 5-2. El Atlético Maribáñez pudo salvar un punto en su partido ante el club deportivo Atlético Antoniano, que se adelantó en el marcador en el minuto 37 gracias al gol de Adrián Ganfornina. Los palaciegos consiguieron empatar en la segunda mitad gracias al tanto conseguido por Francisco Javier Romero, que resolvía el encuentro con reparto de puntos.